Lo difícil de lograr es simplemente algo mágico, o lo eres o no lo eres. Pequeños de mil batallas. Pequeños de mil batallas. En nuestro equipo de trabajo estamos convencidos que con disciplina puedes alcanzar grandes vetas, porque lo único que se interpone entre lo que eres y lo que quieres ser eres tú mismo. Pequeños de mil horas y señores, hoy me lleno de orgullo, y es un placer para mí presentar ante ustedes a una ganadería impresionante, una ganadería espectacular, así con letras grandes, orgullosamente oaxaqueña. Hoy, con la protección y la ayuda de nuestro patrón Santiago Acosto y la bendición de Dios, directamente desde Santiago y Olomeca, de Oaxaca, juegan para todos ustedes. Los olos más bajos de Rancho Santiago Acosto. «Fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Aulta María Curitola! Y como dijo mi abuelito, a este toro se le da de comer aparte. Y ahí empiezan todos a levantar cuadriles, la influencia o arriba. El hombre es castigado, y yo de todos, y siguen la justicia. Ahí empiezan, el hombre viene agarrado al padre, le están viendo ya chorar, ahí está el niño cantando el campo, el campo, ayúdenlo, ayúdenlo, párenlo, ruínate maquero, ruínate, hay cuarta pantalla del ruedo. ¡Fuerta! 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 El hombre está cayendo! Ponen la puerta, y siguen la vencimando, tiene la deslalgo, por por Dios, y siguen, y siguen, ¡SAquen al perro! ¡SAquen al perro!